¿Qué onda? Bienvenido a un vídeo nuevo, mi nombre es Grecia Tello y el día de hoy estamos checando un reactivo más de la guía del Politécnico Nacional, estamos revisando la parte de cálculo diferencial, espero que hayas disfrutado todos los reactivos anteriores, hemos ido poco a poco. Como ya sabes, la parte del cálculo diferencial, uno realmente siempre la asocia con las derivadas, pero hay mucha teoría antes de llegar a las derivadas. Hemos estado viendo, por ejemplo, las desigualdades, estamos viendo también lo que vienen siendo los límites y más cosas antes de llegar a las derivadas, pero no te preocupes, pronto van a llegar todas las derivadas. Antes de comenzar, te invito a que revises la cajita de la descripción para que puedas checar nuestra página curso.unimetas.com, en la cual tenemos contenido exclusivo que te ayudará a estudiar para todos los temas que pueden venir en tu examen, así como una prueba de simulador gratuita, además de que también tenemos por allí algunas actividades como tareas y exámenes para que practiques de la mejor manera para tu examen. Aparte, de regalo tenemos ahí mismo en la cajita de la descripción un e-book con 30 reactivos que te servirán mucho para poder estudiar para el examen. Vamos a comenzar con el reactivo. Como observas, es el reactivo número 13. Este nos dice, determina el conjunto de números reales cuya distancia a un cuarto es mayor a 5 medios. En el reactivo anterior hicimos algo parecido, pero era menor o igual. Ahora nos piden que solo sea mayor, no igual, pero sí nos piden mayor. Ok, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, el mismo, el mismo, el mismo. Una recta numérica, vamos a ubicar el un cuarto. Hacia acá, pues ya sabes, están los números positivos y hacia acá están los números negativos. Siempre hacia la izquierda es el menos, hacia la derecha es el más. Ahora bien, ¿qué es lo que nos piden? Que la distancia de este punto sea más grande que un cuarto. Entonces la distancia de aquí, mayor a 5 medios, perdón. La distancia de aquí va a ser 5 medios. Y a partir de que avance yo un poquito más de 5 medios, ahí ya es válida. Y acá también voy a checar cuánto es 5 medios. ¡Ay, le puse 5 tercios! La dislexia, la dislexia, perdón. 5 medios. Y acá también, 5 medios. Entonces voy a checar, a partir de aquí ya va a ser mayor. Si te fijas, pues para que sea mayor tiene que ser poquito más de 5 medios, pero vamos a estipular dónde llegaríamos justo al 5 medios. Y vamos a decir un poquito más que eso. Ahora bien, vamos a revisar cómo le voy a hacer yo para determinar cuál es esta coordenada y cuál es esta coordenada, porque realmente no la sabemos. Sabemos que tengo que avanzar hasta ese punto, pero ¿cuánto vale? Para poder hacer esto, así como en el video anterior, haremos una suma y haremos una resta. Únete a nosotros en unibetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. También podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo, en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Si yo a este número le sumo los 5 medios, voy a saber exactamente esta coordenada. Y si yo a este punto le resto los 5 medios, voy a saber exactamente esta coordenada. Vamos a empezar por la resta. En este caso sería 1 cuarto menos 5 medios. Consejo, estos 5 medios hay que convertirlos a cuartos para que sea más fácil. Entonces si yo multiplico arriba y abajo por 2, se va a convertir a cuartos. Vamos a multiplicar 5 por 2 y 2 por 2. Nos quedarían 10 cuartos, ¿verdad? Hacemos la resta. El 4 se va a quedar igual. Acuérdate que nada más se resta lo de arriba. Y 1 menos 10 me va a dar menos 9. Vámonos con la otra parte. La otra parte la vamos a poner acá. Aquí haremos una suma, ¿ok? 1 cuarto. Vamos a ponerle más 10 cuartos. Ya habíamos platicado que 5 medios es lo mismo que 10 cuartos porque estamos multiplicando por 2 arriba y por 2 abajo. Entonces hacemos la suma, cuartos se queda como cuartos, ni se te ocurra sumar esto ni al caso. En las fracciones se pasa el mismo denominador cuando hablamos de sumas y restas con denominador igual. Y en la parte de arriba, 1 más 10 me daría 11. ¿Ok? Entonces este punto serían 11 cuartos. Ahora bien, lo que nos dice es que tiene que ser mayor que esto. Entonces a partir del 11 cuartos vamos a poner como un paréntesis acá también. Y hacia acá se van a observar los números que son mayores que esa distancia. Y hacia acá los que son mayores que esta distancia. Por lo tanto, la X tiene que ser mayor que 11 cuartos. ¿Te das cuenta? Para que abarque estos puntos que están después. Y del otro lado, la X tiene que ser más chiquita. Porque acuérdate que los números que están hacia la izquierda, bueno, que tú la ves hacia este lado, la izquierda, vienen siendo los números negativos que son más pequeños. Entonces la X tiene que ser más chiquita que menos 9 cuartos. ¿Ya viste? Entonces, ¿cuál es el inciso que me menciona esto? Que la X es menor que menos 9 cuartos y que es mayor que 11 cuartos. Era la primerita, el primerito inciso que es el inciso A. ¿Viste? Y así de fácil es como puedes resolver este reactivo. Espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas comprendido. La verdad fue muy divertido. A mí me gustan mucho los ejercicios de recta numérica. Siento que son bastante gráficos y como me considero más o menos visual, pues me gusta. Me gusta mucho hacer este tipo de rectas. Nos vemos en algún otro video. No olvides suscribirte, darle like y comentar cuál es el método que pensaste que se podía utilizar para resolver este ejercicio. Obviamente se puede resolver de varias formas distintas, pero me gustaría escuchar cuál es el tuyo. Nos vemos en otro video. Bye. Bye.